Hola, mi nombre es Nery Cortés, mi nick es Jotes y soy jugador profesional de Counter-Strike Global Offensive. Llevo jugando alrededor de 5 años, empecé a darme cuenta de lo que era necesario a la hora de querer llegar a un nivel profesional. Me fui conociendo lo que necesitaba para superar mi nivel, para ir creciendo. Este último año con mi equipo logramos ganar la Liga Viva, luego la Liga Boliviana igual. Mi mayor sueño en el Counter-Strike y en lo profesional es ganar una Major, llegar a lo más alto que es en el Counter a nivel mundial. El monitor Curvo Gamer de 27 pulgadas, en el tema de los 144 ejercicios me ayuda mucho por la fluidez del juego, por lo que puedo seguir a mis enemigos de una manera más cómoda. Luego viene con el 2K que es algo que me gusta mucho, me ayuda a poder ver mejor las cosas en el tema del mapa de Counter. Gracias al monitor Curvo puedo jugar y entrenar por horas y no me lastimo la vista, me siento cómodo. Nosotros entrenamos en la República eSports Land Center con mi equipo Anunnaki Gaming. La verdad es mucho más cómodo jugar con las pantallas de 144 Hz de Samsung Corp. Es muy cómodo, es una gran herramienta para poder rendir de la mejor manera para dar todo de ti. Que el mundo vea que Bolivia tiene gamers de verdad grandes que pueden dar mucho de qué hablar a nivel mundial y Latinoamérica.